hola y muy bienvenidos a mi canal de youtube me llamo ortio meñaca y hoy os traigo un unboxing un poco peculiar o digamos interesante a pesar de que ya llega la primavera hoy os traigo el unboxing de un gorro con auriculares incorporado bluetooth un gorro de lana que nos lo podemos poner en invierno cuando tengamos frío y llevar por dentro unos auriculares que nos permitan escuchar música contestar llamadas de forma cómoda gracias a su batería de litio recargable y además su sistema manos libres bueno es el modelo epa 20g de august como veis la caja es la típica de august pero esta vez está un poquito chafada ya que los de hl pues no han tenido mucho cuidado en a la hora de transportarla y me ha llegado tal como lo veis es un gorro ya os digo que tiene manos libres se puede lavar fácilmente porque se pueden extraer los pequeños altavoces que están dentro del gorro que ahora los vais a poder ver vale bueno vamos a ver a abrir la caja que ya viene abierta yo no sé qué han hecho esta vez los de dhl pero se han pasado un poquito en el trato del paquete por un lado tenemos el gorro que más tenemos aquí dentro las instrucciones y el típico cable de no sé cuántos tengo ya de micro de usb a micro usb para cargar la batería de litio que trae el gorro incorporado bueno os voy a mostrar un poquito el gorro de cerca primero y luego vamos a proceder a ver cómo funciona emparejarlo y cómo queda eso es en este caso es el color gris un gorro de lana como veis bastante gordito en un lateral esto va en un lateral no sé si que le va en el izquierdo o el derecho me imagino que sea indiferente y tenemos los botones de encendido o sea de play y pause subir y bajar el volumen aquí tenemos uno de los auriculares como veis abulta y aquí el puerto micro usb para la carga y en este lado tenemos el otro auricular que es redondeado bueno eso por un lado ahora vamos a proceder a emparejar el gorro y a ver qué tal funciona este august epa 20g bueno después de haber visto el unboxing se me olvidó comentaros una cosa en la entrada del vídeo os he dicho que se pueden lavar fácilmente con esta ranura podremos acceder a hasta los compartimentos de los auriculares por un cable sacarlos para cuando queramos limpiar este gorro de august bien ahora vamos a proceder al emparejamiento para ello lo primero voy a ir en este caso al dispositivo que he cogido de mi pareja y vamos a encender el bluetooth para ponerlo en modo sincronización encenderlo y apagarlo hay que pisar este botón para encenderlo simplemente con unos segundos pisados el botón enter que llaman ellos mismos pues se encenderá pero para entrar en modo sincronización tendremos que tener unos 7 segundos pisado y si vamos a pisarlo y no sé si llegaréis a ver una pequeña luz ahí parpadeando veis en azul y rojo eso quiere decir que está en modo sincronización de haber después de haber pisado unos segundos el botón enter lo dejamos aquí y efectivamente tenemos el dispositivo ya que lo encuentra nuestro teléfono le damos a conectar y ya está conectado en este caso el gorro deja de emitir esa luz roja y azul y se queda solo parpadeando azul que no sé si llegáis a verla pero ahí está a través de esa ranurita ahí y en este caso ya tendríamos el gorro emparejado para comprobar que la música por ejemplo suena perfectamente vamos a ir a la aplicación música y vamos a probar una de estas canciones mismo veis que se escucha por los dos auriculares que tenemos aquí lo paramos y tenemos el control absoluto desde estos botones de la música en este caso del teléfono del teléfono sin además quisiéramos contestar alguna llamada simplemente tiene como tiene un sistema manos libres tendríamos que pulsar el botón de enter o play en este caso que está aquí y contestaríamos la llamada y si pisaríamos un rato más recharíamos las llamadas con los botones de subir y bajar el volumen también podemos pasar las pistas para adelante o para atrás comentaros que este gorro bluetooth lleva os he dicho una batería de lío de litio de 3,7 voltios con 120 miliamperios miliamperios perdón que aguanta unas dos horas en reproducción y 60 en espera y el rango del bluetooth o el alcance del bluetooth es de 10 metros pero bueno la distancia en este caso creo que nos va a importar bastante poco ya que el teléfono va a estar siempre con nosotros encima y el gorro lo vamos a llevar puestos en la cabeza bueno y esto ha sido todo el unboxing y puesta en marcha de este august pa 20 g en este caso g por el gray que viene del color ya os digo que también hay más colores os dejaré el enlace de para comprar este gorro en la descripción de este vídeo y si queréis contactar conmigo también lo podréis hacer a través de los métodos de contacto que os dejaré en la descripción del vídeo con esto me despido y un saludo un saludo